Y avanzamos con las noticias, avanzamos con la información, mucha atención, más de 600 instituciones educativas en Colombia se han salvado de convertirse en elefantes blancos. Así lo da a conocer Nicolás Amaya desde la ciudad de Bogotá. Cordial saludo para todos ustedes. La Contraloría General de la República vigila la entrega de obras de instituciones educativas en las regiones. Desde el Departamento de Bolívar, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba se pronunció al respecto de la entrega de dos de estas obras. Se van a beneficiar más de 2.000 muchachos que estaban esperando esta infraestructura hace más de 7 años, óiganlo bien, 7 años que había terminado. Las obras no son de ningún político, son de los ciudadanos. Ahí es en donde necesitamos que todos los ciudadanos y veedores nos acompañen a seguir trabajando en conjunto para mejorar el seguimiento. Según el Ente de Control, gracias a este acompañamiento a nivel nacional, se han protegido recursos públicos por cerca de 3.8 billones de pesos, beneficiando a más de 400.000 niños en el país. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. Nicolás, muchas gracias por su información.